Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque Hoy 3 de julio recordaremos a Santo Tomás Apóstol Tomás es la forma griega del término arameo, teoma, que literalmente significa gemelo Tal vez alegóricamente todos somos Tomases, en el sentido de que nuestra fe es confirmada De la misma manera que Tomás declaró, Señor mío y Dios mío Cuando Jesús se le apareció después de la resurrección, nuestra fe se reafirma cada vez que recibimos El cuerpo y la sangre de nuestro Señor en la Eucaristía Así lo narra el evangelista Juan en el capítulo 14 En la casa de mi padre hay muchos lugares, si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar Y si yo voy y les preparo un lugar, volveré para llevarles conmigo Para que donde yo esté, estén también ustedes Ustedes conocen el camino por donde voy Tomás le dijo Señor, nosotros no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino Jesús le contestó Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie va al padre si no es por mí Esta expresión de Tomás es hoy en día una bella ejaculatoria que muchos creyentes entonan En el momento de la elevación de la Santa Misa Y que yo te invito a repetir cada día de tu historia Cuando te acuerdes de la inmensidad de tu Creador Señor mío y Dios mío ¡Suscríbete al canal!